Ya, ya ya yo ya Dj Yo Dj Yo Hay que matar 2 ó 3 Yo 2 ó 3 presentaose Ya, ok Ya Saben yo Que lo que hay No pueden pararme No pueden sacarme No pueden quitarme Conmigo tienen que joder No pueden pararme No pueden sacarme No pueden quitarme Conmigo tienen que joder Segundo aniversario En esta guerra we cantantes Tratan y tratan Y no me quieren Yo soy el director De mi carrera Y el compositor de esta letra y no cualquiera Va a hacer lo que yo hago Como cantante que me tirco Todavía los tobillos no me han llegado Salte, si es que no quieres que yo te mueva Salte a mi camino, te lo digo A la buena del polaco Está buscando que yo le saque mi bejugo Y esto no es un truco Oye, listo, abre esa boca que me vengo Con cantante como tú, es que en la calle me entretengo No pueden pararme, no pueden sacarme, no pueden quitarme Conmigo tienen que joderte No pueden pararme, no pueden sacarme No pueden quitarme, conmigo tienen que joderte Pregúntale, como lo mueven las mujeres Cada vez que papá le mete, le da lo que ellas quieren A este cantante lo que le gusta es complacerte Hacer moverte y con mi letra entretenerte La guerra no impide que yo me olvide de mi gente Baila, brinca, goza, mueve tu cuerpo La noche está cayendo, me pongo más violento Baila, brinca, goza, mueve tu cuerpo La noche está cayendo, me pongo más violento Girlie, vamos para el party Llamo a cruzar, amiga, porque me encuentro bien Chilin' 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 Hey girlie, vamos para el party Llamo a tus amigas, porque me encuentro bien Chilin' A las que empiezas, estoy armando el rompecabezas Cantantes que me tiran la mechuga y besan Esta maceta, parece que el listo no me respeta Conmigo se ha ganado una beca y es que socio Usted cree que sabe, pero sabe tanto que le llevo la boca se te sale Mi sociolito por encima se le nota Que DJ Eddie te regala aquí la ropa Una gran copia de Memin ya crecido No es ofenderte, pero tienes un parecido Y fallecidos los que entran en mi cancha Tu público es mi público y tu eres el que ganza Y aunque lo que hay, dile que calmen sus emociones No quiero estupideces y mucho menos pelea por fama Mejor el que leo con una llama Porque última hora la industria me lo mama Dicen que todo va cambiando Que por segunda vez intenta salir del fracaso Pero ya veo que es un sueño En realidad sé que de tu mente me estoy haciendo dueño Solo traten de meterme a mi las cabras Están buscando que con mi nena el melón les abra No pueden pararme, no pueden sacarme, no pueden quitarme Conmigo tienen que hot-sled-se No pueden pararme, no pueden pararme, no pueden pararme No pueden pararme, no pueden pararme, no pueden pararme No pueden pararme, no pueden pararme, no pueden pararme No pueden pararme, no pueden pararme Gracias.